Denise es la mujer que Ali quiere en su futuro. ¿Te casarías conmigo? Pero en su pasado... Dice algo antes que nunca perdonarías. Hay secretos tan oscuros... A veces hay lugares a donde uno no quiere regresar. ...que podrían destruir a los dos. A veces hay cosas que uno prefiere guardar. Para mí nada vale más que tú en mi vida, Ali. Estreno Amor como tú, sábado 11, 4.15 p.m. Este 1 a 15 pacífico, por Cine Latino. ¡Gracias!